La forma de marcar el norte, de marcar el rumbo, es con un trabajo muy encomunado, entre las competencias provinciales, las competencias nacionales, y que en conjunto, que en equipo, podamos avanzar en modernizar la tarea inspectiva. ¿Y cómo podemos modernizar la tarea inspectiva? Bueno, con tecnología, con procedimientos claros, transparentes, estandarizando procesos, bueno, en ese camino es en el que vamos. Santa Cruz, digamos, es una de las primeras, o del primer grupo de provincias que está avanzando con las tablets en particular. Nosotros hoy tenemos que 22 jurisdicciones ya tienen incorporado el acta digital única, que le llamamos, que se llama ADU, si el acta digital única permite que el mismo criterio inspectivo se utilice en todos los puntos del país. Y puntualmente las tablets permiten que esa tecnología, si el inspector vaya a un lugar y sin necesidad de tener conexión a internet, a través de la aplicación, de manera offline, pueda realizar su trabajo, insisto, de manera transparente, poder medir la trazabilidad de su tarea, de su tarea inspectiva, de su tarea de fiscalización, y que inclusive al retirarse del establecimiento, el empleador ya tenga constancia de la actividad que realizó el inspector. Es totalmente transparente y totalmente trazable, y obviamente está sistematizado, son registros que van a quedar en los sistemas de la SRT, que obviamente se comparten con la provincia. Nosotros veníamos desde hace algunos años trabajando en forma conjunta, pero bueno, estamos poniéndole de alguna manera el marco institucional en esta firma que hemos realizado, sí, este año, gracias a Julio, su ministro de Trabajo, sí, que ha tenido la voluntad, la voluntad de decisión de avanzar en esto. Obviamente la idea es continuar todo este año y seguir en los años posteriores, porque me parece que es un trabajo que no solo es un trabajo del momento, es un trabajo que va a quedar para los próximos años. Lo que se trabaja, lo que se ve, lo que se detecta, queda registrado, y como les decía, es totalmente trazable, y le da esa tranquilidad al trabajador. Y más allá del acta y del equipamiento que se entrega hoy, del equipamiento informático que se entrega hoy, a ver, el convenio de cooperación y de trabajo mancomunado entre nación y provincia, lo que nos permite es avanzar juntos en cuanto a cuestiones de capacitación, que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo pone a disposición de la provincia, capacitación, desarrollo de software, programas conjuntos que tiene la Superintendencia y que pone a disposición de la provincia, información de nuestras bases que quedan a disposición de la provincia también.